Minions ¡Lacado! 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 Tortuga ¡Lacado! ¡Lacado! ¡Párenle! ¡Les juro que esto no es profesional! Otro gran estreno que tenemos en Cinemex Oriente es la película de Los Minions que se estrenará el 9 de Julio. Esta película es un spin-off de Mi Villano Favorito y Mi Villano Favorito 2, la cual se tratará obviamente de nuestros queridos amiguitos Los Minions. ¡Niños! ¿Se han preguntado alguna vez de dónde vienen? Llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Todos son diferentes, pero comparten la misma meta. Servir al amo más despreciable que encuentren. Encontrar un amo fue sencillo. ¿Qué? ¡La piñata! Conservarlo. Fue más... difícil. No, no era sencillo para estos muchachos. Pero aún así siguieron buscando. La película trata que después de que los Minions no tienen un villano a cual servir, van a estar en busca de uno y en los años 60 encuentran a Scarlett Overkill, la que es la primer villana del mundo y también su esposo Herb Overkill. Voy a bajar para lo más grande, súper lichiana y todos los gramos. ¿Son los nuevos reclutas? No, no. No digan nada. No entiendo lo que dicen. Esta película tendrá grandes actores de doble G. Así que no se pueden perder por Cinemex Oriente. Wow, estas criaturas están entusiasmadas. Los tranquilizaré con un cuento para dormir. Había una vez tres pequeños cerditos. Los cerditos encontraron a una gran loba feroz. Y él los contrató para trabajar con ella. Un día, los cerditos hicieron algo muy tonto. Así que la loba sopló y bufó y lo sacó de la paz de la tierra. Fin.